Un verdadero viaje a la nostalgia brindaron Miguel Mateos y Vilma Palma Evampiros en su presentación en el anfiteatro de Cifco. Mateos demostró que se mantiene vigente con los años y dio un recorrido al público por todos sus éxitos románticos y roqueros que fueron coreados por los asistentes. Por su parte los argentinos de Vilma Palma Evampiros hicieron recordar a muchos su juventud con todos sus temas que fueron un éxito en la década de los 90. La banda liderada por Mario Pájaro Gómez logró reconectarse con el público salvadoreño Nueva Vena. Este concierto definitivamente fue un viaje al pasado y a la nostalgia y cada asistente lo disfrutó muy a su manera. Yo me siento que tengo como 20 años de noveno pero ya ahorita ya es feliz. Con imágenes de Víctor Cea informó para la prensagráfica.com Héctor Acosta.